Los transportistas de las empresas Picacho y La Cima que cubren la ruta Bamba Marca Centro Poblado Morán Lirio en la provincia de Hualgayoc hoy llegaron hasta el frontis de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc en Bamba Marca para exigir el permiso de circulación sin embargo se enfrascaron en una discusión que terminó con dos heridos de arma blanca El agresor fue identificado como Juan Muñoz Gil el mismo que agredió a Elisi Fuentes Salcedo y Pablo Díaz Bustamante el mismo que se llevó la peor parte pues presenta un corte en el estómago y también a la altura del hombro izquierdo los heridos fueron llevados hasta el centro de salud de Bamba Marca donde los galenos de turno los estabilizaron y les prestaron los primeros auxilios Trascendió que los problemas entre ambas empresas se acarrea desde hace algún tiempo atrás a tal punto que incluso ayer los pasajeros también habrían sido agredidos con un machete situación que es investigada por la Policía Nacional